En la Franja de Gaza, justamente como estamos recorriéndolo y actualizando junto a Diego, se registraron más ataques por parte del ejército de Israel y la cifra de víctimas fatales supera los 44.200 muertos desde la intensificación de este conflicto. Mirá lo que son las imágenes, el día a día en Gaza. Hay cientos de miles de heridos y lo cierto es que desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre del 2023, la cifra total de los muertos alcanza justamente este número escalofriante y hay 35 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Cuando recién me refería a los cientos de miles de heridos, fíjate cómo se viven las explosiones, me refería a más de 100.000 personas que luchan por tener un lugar ante la asistencia sanitaria que también los trabajadores de la salud están en reclamo por falta de insumos, por el bombardeo en los hospitales y también el poco personal que va quedando en la Franja de Gaza.